Claro que sí, aquí andamos en las grabaciones en vivo, su compa Carlos Gonadame y banda Se llama lo que te rodea de las composiciones, servidor Vámonos Recio, márcale compa Roger Pensar que hoy estamos aquí, mañana quizá no vendrá La vida se puede ir en un instante, hay que disfrutar No desperdiciar, valor a lo que te rodea No esperes todo a manos llenas, más vale tener poco y disfrutarlo Que tener de más y no disfrutar Este mundo está lleno de ironías, hay quienes tienen de sobra y no se lo acabarían Mientras otros en la calle ni siquiera que comer Mi respeto es para aquel que sin pensarlo y sin dudar te da la mano sin esperar Nada cambio, porque hay muchos que se arriman nomás por puro interés Pa' que le hacemos al güey Valora lo que te rodea No esperes todo a manos llenas, más vale tener poco y disfrutarlo Que tener de más y no disfrutarlo Este mundo está lleno de ironías, hay quienes tienen de sobra y no se lo acabarían Mientras otros en la calle ni siquiera que comer Mi respeto es para aquel que sin pensarlo y sin dudar te da la mano sin esperar Nada cambio, porque hay muchos que se arriman nomás por puro interés Pa' que le hacemos al güey Si, 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 si Gracias.